10 y 7 minutos de la mañana a esta hora, las imágenes que ven en pantalla corresponden a la información más reciente que se genera desde el Tribunal Supremo de Justicia. Desde allá se encuentra nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez y nos trae detalles. Adelante Sue. Sí, gracias por el contacto Francis, un saludo para ti y todas las personas que sintonizan a esta hora Globovisión. Efectivamente nosotros nos encontramos en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia ubicado en el centro de la ciudad capital donde en este momento está dando inicio el primer congreso de derecho marítimo. En esta presentación se encuentran diversos magistrados así como también el presidente de la sala de casación civil, magistrado Iván Darío Bastardo, el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, el contralor de la república Manuel Calindo Ballesteros y el subcontralor Gustavo Adolfo Pizcaíno. Y la escuchemos de inmediato. Declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael José Moreno Pérez. Excelentísimo señor Vladimir Zayensky, embajador extraordinario plenipotenciario de la Federación de Rusia. Bienvenido. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la magistratura. Doctor Gustavo Amoni, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Almirante Eglis Emiro Herrera Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana. General de división Henry Timabre, presidente de la Corte Marcial. Bienvenido hermano. General de división Edgar José Rojas Borges, fiscal general militar. Bienvenido. Comandantes de las diferentes regiones estratégicas de defensa integral, REDI. Secretarias y secretarios de la sala, juezas de transacción de la sala político-amilitativo del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadanas y ciudadanos, juezas y jueces rectores de diferentes circuitos judiciales del país. Ciudadanas y ciudadanos, jueces y juezas del Poder Judicial. Economista Vladimir Fidari, gerente general de administración. Representante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presidentes y representantes de institutos autónomos y empresas del Estado. Rectores y directores de defensa de diferentes universidades e instituciones de educación superior. Distinguidos cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Distinguidos ponentes y participantes del primer Congreso de Derecho Marítimo. Representantes de los medios de comunicación social. Invitados especiales. Señoras y señores. En principio, debo felicitar la iniciativa de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Al abordar con la importancia que esto representa y la significante implicación de una rama del derecho que contradictoriamente a la realidad geopolítica de nuestro país, no le hemos dado el tratamiento que requiere un tema de tanta trascendencia para la Nación. El derecho marítimo prácticamente se encuentra asentado en la realidad económica, social y política de Venezuela. Este país que cuenta con una de las costas marítimas más atractivas y bondadosas del continente, donde convergen el Atlántico en el oriente del país, el Pacífico o la región suliana y todo el mar Caribe, lo que nos hace tener una actividad, una envidiable posición estratégica para desarrollar cualquier tipo de actividad que requiera de nuestra salida del mar. Y es que nuestra posición geográfica se encuentra suficientemente provista de muchas ventajas, pero contar con una extensa zona costera también nos hace vulnerables en la difícil tarea de proteger nuestros espacios acuáticos e implementar un sistema que garantice condiciones recíprocas para las múltiples actividades que dependen del constante y creciente intercambio económico que realizan las naciones del mundo, utilizando el transporte marítimo. Cabe recordar que en las extensas costas venezolanas reside más del 70% de los habitantes del país, una realidad que nos obliga a tener un nuevo y especial enfoque del derecho marítimo, tomando en cuenta que en la medida del desarrollo sostenido de nuestros puertos, debemos estar preparados y contar con una estructura judicial que permita no sólo establecer los requerimientos y condiciones previstos en la Constitución y en las leyes, sino además defender los intereses del país y garantizar una justicia transparente, y expedita en esta área. La actividad marítima representará en las próximas décadas un papel importante en el desarrollo económico de nuestro país. Pasaremos efectivamente de una economía de puerto pasiva a una verdadera economía activa, donde los puertos del país servirán para exportar la lenta pero creciente producción nacional, para así llegar a los mercados del mundo y generar tan ansiada independencia económica que requiere nuestro país. Para desligarnos, por supuesto, de la renta petrolera. Es así que el rol que deberá cumplir el derecho marítimo, para que por un lado se creen las condiciones legales necesarias para la buena práctica de dichas actividades, y por otro lado garantizar la aplicación de esta rama del derecho que propenda al ejercicio y establecimiento de un sistema que implique la mayor celeridad en los procesos judiciales en esta materia, impidiendo así los estancados trámites burocráticos que sirven como caldo de coctivo para la corrupción administrativa y judicial. Pero evidentemente es necesario que el sistema de justicia, y en el caso concreto el Poder Judicial, desarrolle una verdadera campaña de conocimiento del derecho marítimo, no sólo por el que representa el aspecto con el tema de la exportación o importación de productos, o en otro caso por la exportación del club petrolero, sino que además debemos avanzar en los temas imperantes en la realidad económica global. No existe hoy en día otra conexión económica con el mundo que no sea la vía marítima. Entonces es nuestro deber adaptarnos a una realidad que requiere de la intervención del Poder Judicial para establecer los parámetros que permitan desarrollar la seguridad jurídica en la dedicada práctica del derecho marítimo. Es un deber, como representante del Poder Judicial, aportar y colaborar con el Estado venezolano para garantizar las condiciones que permitan establecer un marco jurídico y un sistema de aplicación del derecho marítimo con la ineludible función de coadyuvar en los procesos legales y administrativos para así permitir el verdadero proceso dinámico que requiere dicha actividad. Ya hemos avanzado con algunas resoluciones que nos han permitido descentralizar la competencia en materia de derecho marítimo. No es posible que en un país donde nuestra mayor expresión económica se desarrolla en los mares, nos conseguimos con una práctica centralizada y burocrática de la justicia marítima, existiendo, por ejemplo, en el momento que llegamos a esta gestión, solo dos tribunales marítimos y que se encontraban en Caracas. Hoy en día hemos dado un paso adelante en la descentralización de la justicia marítima, todo lo cual nos permite informar que sistemáticamente hemos designado jueces de primera instancia y superiores en los principales puertos marítimos del país, un ejemplo de la importancia que le hemos estado dando a esta materia y el reconocimiento a la trascendencia que tiene para el país. Pero aún nos queda mucho por hacer. Y en este encuentro, este encuentro lo saludo con admiración, porque nos permite expresar y recibir las críticas que nos darán las herramientas para seguir avanzando en este tema. La participación de todos ustedes será importante para conocer los aspectos más relevantes, así como las inquietudes que nazcan en el desarrollo de este Congreso, con la intención de ir hacia adelante en el contexto de desarrollar un verdadero sistema judicial marítimo. Tenemos el deber de darle al país un sólido sistema jurídico de avanzada en materia de derecho marítimo. Los tiempos actuales, la necesidad que tiene el país de emprender nuevos horizontes, el respaldo a la producción nacional para la eventual exportación de productos, el desarrollo de los destinos turísticos en nuestras costas, islas y arquipiélagos, así como la consecuente presencia para la defensa de nuestra soberanía en el extenso territorio marítimo, que nos conecta con las fronteras de otros países. Son suficientes razones para desarrollar un sistema de justicia marítima adaptada a los requerimientos y estándares internacionales, para así garantizar el desarrollo sostenido de nuestras actividades económicas y la defensa integral de la Nación. Ya para finalizar y considerando la tarea que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente, en la revisión de todos aquellos aspectos de relevancia para el desarrollo económico del país y para la defensa de nuestra soberanía, es importante que las ideas propuestas que se presenten en este Congreso podamos hacerlas llegar para su consecuente revisión por los constituyentistas. Muchas gracias a todos. Bien, escuchaban declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, quien aseguraba que el objetivo de este primer Congreso de Derecho Marítimo es proteger en todos los sentidos la producción nacional, tanto como la importancia... Bien, escuchábamos entonces declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien aseguraba que las propuestas que surjan de este Congreso de Derecho Marítimo serán evaluadas por la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días, muy atentos a la información que se genere en este sentido, y de esta manera a las 10 y 18 despedimos este avance informativo. ¡Gracias!